Y hoy tenemos otro video más de la rutina de noche, el cuidado de nuestra piel en la hora más importante de cuidarla, ya que en esta hora de la noche es cuando la piel trata de restaurarse. Así que vamos a hacer todos estos pasos que te voy a enseñar, como te enseñé en el otro video hace unos días nada más de mi rutina de noche, pero hoy te voy a incluir dos o tres cositas más. La crema que ustedes ven aquí se llama Pons y la puedes encontrar en muchísimos lugares. Yo la uso porque es una crema muy buena para desmaquillar y para limpiar el rostro. Lo que hago es que pongo unos poquititos así en toda mi carita para retirar el maquillaje. Si tú eres una mujer que no te gusta maquillarte o no te maquillas mucho, no importa, es muy bueno limpiar nuestra cara antes de dormir para prepararla, para amanecer al otro día con una piel bonita, limpia, saludable y hermosísima. Lo que hago es que con estas toallitas que son súper buenas y las puedes encontrar en muchísimos lugares y si no las tienes puedes usar un algodoncito, un pañito y lo que hago es que voy limpiando circularmente toda mi cara de esta forma. Como ustedes ven, va limpiando súper súper bien y siempre de adentro a afuera hacia arriba. Si usas pestañas postiza como yo muchas veces, recuerda que el pegamento te lo tienes que quitar de los párpados porque muchas veces se queda y miren cómo va saliendo toda la suciedad del maquillaje. Por eso es tan importante tener la piel limpia en la noche porque en ese proceso que vamos durmiendo, la piel se va transformando según tú la cuides. Si la cuides mucho y bien, se va a transformar en una piel hermosa, firme y bonita. Y si no la cuida, pues se va a transformar en una piel arrugada y no cuidada. Así que es muy importante quitar el maquillaje. Y lo que voy a hacer es que voy a seguir quitándome todo el maquillaje. Y para que no se haga muy largo el video, ya regreso con ustedes. Te voy a enseñar un truquito. Estas toallitas, que las puedes encontrar hasta en las tiendas de un dólar, son tan fuertes y tan buenas que muchas veces las puedes lavar. Yo lo que hago es que muchas veces, después que me quito el maquillaje, la lavo y vuelvo a pasarme otra vez, otro poquitito de la crema Pong, como ustedes ven aquí. Y así nos limpiamos bien nuestra cara y ahora además estamos economizando. Como ustedes ven, la puedes lavar un poquitito con jabón y te queda muy limpiecita otra vez. Así que la vamos a utilizar para terminar de limpiar nuestra cara. Recuerda siempre de adentro a afuera, hacia arriba, circular, de adentro a afuera, hacia arriba. Y como ustedes ven, por la segunda limpieza nos sigue saliendo maquillaje. Por eso es muy bueno que te asegures bien que te has quitado todo el maquillaje y no confiar que se te va a ir rápidamente. Como ustedes ven, la toallita estaba bien limpiecita y mira como ha salido maquillaje más en la toallita. Así que después de limpiar ya bien todo el maquillaje, lo que voy a hacer es que con mi jabón de la línea secreto, que es un jabón súper bueno, que lo tiene absolutamente todo. Es más, no te tienes ni que poner nada más porque este jabón es súper bueno. Si quieres encargarlo, ya sabes, en mi WhatsApp, 201-923-6205. Este jaboncito te va a durar tres meses y te vas a lavar la cara cada vez que tú quieras. Quería decirle que los jabones buenos de cara no tienen que tener una espuma como los jabones de el cuerpo. Teniendo los ingredientes correctos, miren cómo está ese jabón enseguidita. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner en nuestra cara y con la palma de la mano vamos a masajear circular. Miren cómo queda esta piel enseguida que le ponemos nuestro jabón. Parece que tenemos una mascarilla puesta porque todos los ingredientes de este jabón son tan importantes para nuestra piel que miren automáticamente cómo se ve esa piel. Este jabón tiene unos ingredientes secretos que nadie sabe que le van a dar mucha juventud y belleza a tu piel. Este jabón que dura tres meses, el costo es cinco dólares y te va a encantar. Cuando tú lo pruebas, no te vas a acostumbrar a lavarte tu cara con otro jabón enseguidita. Que te pones este jabón, vas a notar cómo la piel se está estirando. Vas a ver la diferencia al instante. Lo vas a llevar de adentro a afuera hacia arriba. Y ahora vamos a esperar, si quieres, de cinco a diez minutos porque este jabón actúa como mascarilla por los ingredientes que tiene. Así que vamos a esperar diez minutos y ya regresamos para lavar nuestra carita con agua tibiecita y después con agua bien fría para cerrar esos poros y que nuestra piel esté, pero mira, linda, de verdad, verdadita. Y después de tenerla diez minutos el jabón en mi carita, lo que hice fue que me lavé mi cara con agua tibiecita y ahora me puse agua bien fría. Lo que hago es que muchas veces me dejo el agua que se me seque así en la piel. Si no estoy muy apurada, dejo que se me seque la piel así mojadita con esta agua fría. Ese es otro truquito que te doy. Y si no, pues entonces vamos a secarla con una toallita, dando pequeños toquecitos, siempre de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Recuerda que la piel hay que tratarla como nosotras las mujeres, con delicadeza y suavidad. Ahora, después de secar nuestra piel, te recomiendo que uses estas cuchillitas para chequear si tienes algún vellito por aquí, por allá, por allá, por acá, para que tengas tu cara siempre limpiecita de vellito. Estas cuchillitas ya se las he recomendado muchas veces y son muy buenas que siempre las tengas en tu maño. Y cada vez que tú te laves tu cara, chequees si tienes que quitarte cualquier vellito que tengas. Ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner mi aceite de perla. Si lo quieres encargar, lo puedes encargar a mi whatsapp 201-923-6205. Voy a poner unas gotitas de este hermoso aceite de perla que es para piel joven y para piel madura. Porque los ingredientes que tiene este aceite es para rejuvenecer, para quitar las manchas, para no tener flacidez, para tener una piel luminosa. Es un serum de cara y cuello que lo tiene absolutamente todo. No le falta nada para darte los mejores resultados. Así que lo voy a empezar a poner desde el cuello y lo voy a llevar a toda mi cara, de abajo hacia arriba y de adentro a afuera. Tiene un olor a limpio, súper delicioso. Y ahora lo que voy a hacer es que me voy a poner el serum de mi contorno. Este serum del contorno que ustedes ven aquí tiene unos ingredientes únicos para tener un contorno sin arrugas, sin manchas, sin bolsas abajo de los ojos. Y lo llevamos al final del ojo para no tener patas de gallo. Solamente necesitas una gotita de este aceite que te va a durar muchísimos meses porque con una sola gotita te va a alcanzar para los dos contornos. Así que después de ponerlo en el contorno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a llevar de adentro a afuera, hacia arriba. Y lo vamos a frotar circularmente para no tener patas de gallo. Aquí estamos preparando la cara para toda la noche, que trabaje, que se restaure, que esa piel se ponga más linda. Y ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a poner la crema antiarrugas. Esta crema que ustedes ven pequeñita, tiene todo lo que tu cara necesita. Tiene colágeno, tiene todo, todo, todo la variedad de ingredientes que le van a dar firmeza, juventud y belleza a tu piel. Esta crema es un tesoro. Con solamente tocar un poquitito te va a alcanzar para toda tu carita y vas a ver la diferencia. Aquí estos productos de la línea de belleza, secreto, tienen todo lo que necesita tu cara para verse bella y hermosa. Recuerda que tenemos el combo de la cara con los cuatro ingredientes. Más importante que necesita tu carita y lleva el jabón, el serum de cara y cuello, el serum del contorno y la crema antiarruga. Como ustedes ven, miren como se ha preparado esta cara y vamos a masajear siempre de abajo hacia arriba y de adentro afuera hacia arriba. Muchas de ustedes ven y me preguntan, Egi, ¿cómo tú tienes esa piel tan bonita? Bueno, pues esta es una rutina de noche que yo hago, pero también te aconsejo muchísimo que hagan los masajes faciales todos los días. Si tienes muchas arrugas y mucha flacidez, lo haces en la mañana y lo haces en la noche. Recuerda que los puedes hacer seco o con mascarilla o con aceite como tú quieras. Lo importante es que hagan los movimientos de los masajes faciales correctamente. Cuando hacemos los masajes correctamente, y yo les explico bien en los videos, vas a ver los resultados inmediatamente. Y vas a masajear cada pedacito de tu cara para que se te ponga hermosa y el cuello también. Recuerda que nuestra cara, el cuello y el escote es nuestra carta de presentación. Cuando llegamos a una fiesta, a una reunión, a un grupo de personas, esto es lo que nosotros enseñamos primero. Y es muy lindo tener una piel hermosa, limpia, sana y muy bonita. También quería decirle que pueden tomar un cepillo de dientes y cuando se están lavando su carita, se pueden dar toquecitos de esta forma, de adentro a fuera, hacia arriba. Un cepillito de dientes que ya no estén usando para sus dientes y vas a dar toquecitos así. Lo mismo cuando estés lavando tu carita, que cuando ya te pongas todas las cremas y todos los aceites. Aquí estamos activando nuestras células y rejuveneciéndolas con todo lo que necesita nuestra piel. Así de fácil. Y si no tienes mis productos, porque todavía no se pueden mandar a otros países, también puedes usar con el jabón que tú te laves tu cara, con las cremas que tú tengas. Lo más importante es que tengas una rutina de noche todos los días. Que no olvides que no te puedes ir a tu camita sin hacerte una rutina todos los días. Y es muy importante que te folies tu piel todos los días. Recuerda que en este canal tienes un sinfín de videos. Videos que son una joya de colección para ponerte joven y linda como yo eternamente. Así que te mando un besito. Te digo buenas noches. Y a dejar que nuestra cara se ponga linda, linda, de verdad, verdadita, para mañana. Y hablando de mañana, quiero decirte, no dejes para mañana lo que quieras hacer hoy. Recuerda que hoy es el tiempo de hacer lo que tú quieras. Tú eres una mujer alfa y orgánica. Así que vas a hacer lo que tú quieras. No dejes que nadie te corte tus alas. Vuela hasta donde tú quieras volar. Nosotras, las mujeres alfa, hacemos lo que queremos hacer en el momento o cuando sea. Así que recuerda, no dejes de hacer hoy para hacerlo mañana si lo quieres hacer hoy. Sé tú misma. Ámate, respétate, cuídate, valórate y no te dejes de nadie. Eso es lo que yo les enseño a ustedes. Belleza, motivación y a que no te dejes de nadie. Así de simple. Que sonrías, que seas feliz, que ames y que te dejes amar. Que vivas la vida con alegría. Y en la vida todo llega así, suavecito. Cuando llevas la vida, suavecito. Suavecito, suavecito. Y ahora ya es la hora de dormir y ya me voy con mi carita hermosa y miren esta piel como está de linda. A la verdad que si yo nunca hubiera dicho mi edad, podía decir así tranquilamente que tengo 50 años. Porque esta piel se pone más linda cada día. Y lo que se ve, no se discute. Miren esa piel como está. Así yo quiero que tú también mantengas tu piel. Te mando muchos besitos. Cuídense mucho. Y ya ustedes saben, tienen una cita muy pronto. En el próximo video, con la X, tu youtuber favorita. La reina de YouTube igual que tú. Besitos hermosas.